El plan está claro para este 5 de diciembre y es salir a votar, porque aperturaron las elecciones a consejos de juventud. Yo armé mi parche, así que los invito a cada uno de ustedes a que vayan con sus amigos, la pasen bien y, lo más importante, que voten.